Esta historia le sucedió a un tipo que se emborrachó Al otro día se despertó, atrás sentía un gran dolor Y lo primero que él pensó, que ron tan fuerte tomé yo Tapé tu agua, exportación, pero no aguanto este berraco ardor Se fue pa'l consultorio y le dijo al doctor Vengo a que me revise pues no sé qué me pasó Lo único que me acuerdo es que estaba tomando ron Y de un momento a otro el cassette se me borró Ya estaba muy prendido y la mirada borrosa Y cualquier rejue vieja yo la veía muy sabrosa En medio de la rasca y de la confusión Yo resulté acostado por allá en un colchón Trataba de pararme pero alguien me atajaba Y de pronto por detrás sentí una apuñalada Vi un grito de auxilio diciendo qué me pasó Y ahí mismo respondieron Quieto papi que soy yo El segundo chuzón ya no lo soporté Se me fueron las luces no aguanté y me maluqué Ya no puedo toser ni tampoco estornudar Que yo haciendo más fuerza pa' escupir que pa' Es pa' hacer necesidades Le voy a recetar escúcheme bien Angulo Levantaré esta pomada en todo el ojo del sitio afectado Mijo yo Muñoz Angulo Consultorio 102 Buenos días doctor ¿Cómo está? Cuénteme ¿Qué le pasa? Todavía no me pasa doctor Me sigue ardiendo ¿Cómo así? ¿Y a dónde? Atrás doctor Ya le cuento qué me pasó Pase a la camilla Siéntese pues yo lo reviso A ver qué fue lo que ese tipo le hizo Ese es el problema doctor Sentado no aguanto el ardor Entonces pa' que no haya duda Haga el favor y se desnuda Póngase en cuatro y de rodillas Yo lo reviso en la camilla El doctor cagaba y risa yo le dije que pasaba Me miraba por detrás y volví y se carcajeaba Hombre esto está muy grave no eran sugestiones mías A usted querido amigo le dañaron las estrías Le explico pa' que entienda pero quédese quieto Lo que a usted le pasó mijo fue que le ampliaron el hueco Se puso un par de guantes y les echó lubricador Tenía unos dedos tan gordos parecían de ordeñador Algo profundo sentí de la cadera hacia arriba Ese man me pegó a mí una puñalada en carne viva El hombre me revisaba pero algo raro me hundía Yo miraba para atrás y veía que él se movía Le pregunté doctor ¿Qué es lo que está pasando? Quédate quieto Angulo que yo ya estoy terminando Ya no puedo toser ni tampoco estornudar Que yo haciendo más fuerza pa' escupir que pa' Es pa' hacer necesidades Ay yo le voy a recetar escúcheme bien Angulo Levantar esta pomada en todo el ojo El sitio afectado mijo yo Ya no puedo toser ni tampoco estornudar Que yo haciendo más fuerza pa' escupir que pa' Es pa' hacer necesidades Que ardo le voy a recetar escúcheme bien Angulo Levantar esta pomada en todo el ojo El sitio afectado mijo yo El sitio afectado mijo yo Gracias por ver el video Gracias.